Gran es malo, toma gol, la una Hola Super, buenas noches Que niña Que niña No puedo decirlo, que no tengo que decirlo A la vez, el mejor sillón del cuadro Super, que niña, que se me olvidó decirte, ¿no? Te explico por qué he nominado Alcopla, ¿no? Porque es que... Es que mira, los tres puntos negativos como te has rodado antes Pues te he explicado, ¿no? Pero se me olvidó decirte por qué de verdad he nominado Alcopla, ¿no? Es que te explico, ¿no? Para mí te hago yo Bueno Super, entonces no te explico, venga Hasta luego Entonces no te explico, ¿no? Venga, hasta luego Hola, buenas noches de nuevo Hola, buenas noches de... No, no, ¡venida aquí delante! ¿Eh? Ya que estaba fapando un adivino Gracias.